Dile rey moquecha acá tiene fe Desde aquí ya la pongo a mover Yo pongo la vuelta y yo por usted Sin dejarles de entender Que si no bailas tú Yo con mi ritmo te entero Que si no bailas tú Yo con mi ritmo te entero Eso de bailar ya el bajo estándo un dedo Si me ferrean de espalda me voy sin pedo Si no quieres bailar arroz ya tenemos Sabes que tú como quieras con mi ritmo entero Si no bailas tú Yo con mi ritmo te entero Si no bailas tú Yo con mi ritmo te entero Si no bailas tú Yo con mi ritmo te entero Si no bailas tú Yo con mi ritmo te entero Así que bailame de frente mal Te muestra lo que tú estás Y no te eches pa' atrás Enséñame mal Vamos bailame con tu majón Que con todo lo llevo yo Y si te va a falas te jodos la situación Si no bailas tú Yo con mi ritmo te entero Y si no bailas tú Yo con mi ritmo entero Si no bailas tú yo cambio un ritmo del negro Yo digo baila tú yo cambio un ritmo del negro Dream going, Dream going, Dream going Si le treko yo laomialco Quiero ver, yo con una vuelva y mi humor perversa Sin dejarles de entender Que si no bailas tú Yo con mi ritmo ya entero Si no bailas tú Yo con mi ritmo ya entero